¿Qué tal gente? Bienvenidos a la séptima parte de Shino Gears. Estamos aquí con Faye y con Chitán, aunque en inglés es Citan o Citan. Creo que es Citan, incluso porque no... bueno, en inglés no está la acentuación, no está el tilde, pero bueno. Me gustaría empezar a llamarlo Citan, porque Chitán suena muy parecido a Gitán, el protagonista de Final Fantasy IX y... Y... no son parecidos, la verdad. Bueno, estamos en Yggdrasil, que sería la nave del desierto, el buque de Bartolomei, de Bart. Y acá está su mayordomo. Mason. Ojalá que no sea tan resuelto. Últimamente es exagerado lo de Barbary, quiero decir, jovenzuelas con mucha energía. Que hay alrededor del joven amo. Así que, sinceramente, quien está al cargo de la educación, solicitó que se creara este cuarto. Pero, a causa de eso, acabé tomando un segundo trabajo. ¿En qué puedo ayudarte? Creo que no tenemos mucho dinero, o mucho... Si, no recuerdo cómo se llama la moneda. ¡Ey! Pero tenemos bastante. Sin embargo, tenemos 10 acuazol. Estaría bien tener 5 acuazoles. ¿Ese? 5, dije. Rosasol tenemos 10. Rosasol... Por ahora, a esta altura del juego, no necesitamos muchos, ¿eh? Tenemos 4 acuazol. Estos todavía no creo que los usamos. Esto que infrigen estados... Tampoco. Creo que no vamos a necesitar por ahora, ¿eh? Así que... Son 500 G. 500 Gold. Podemos vender alguna cosita... Ojo. Ojo. Sí. Estos son... A ver si hay algo más. No es de oro. ¡Uh! Claro que sí, claro que sí. 2.200 de oro más. Armas no vamos a vender y accesorios todavía tampoco. Todavía, todavía. Aquí estaré al pie del cañón para lo que necesiten. Eh, no sé si bajar... Nah. Nah. Por el momento no. Ya me he familiarizado bastante con la nave. Porque seguí jugando un poco, ahora estoy rejugando algunas partes. Crece, crece más. Este árbol se plantó cuando el joven amo nació. Y va creciendo junto a él. Con ambos, nuestros sueños y esperanzas crecen en consonancia. Bueno, da igual. La puerta da al elevador. Usa los botones para subir o bajar. Creo que va avanzando el tiempo y... Este hombre sigue diciéndonos lo mismo. Así que no pienso hablar con él más. Tampoco jugué mucho más. Pero bueno. Llegué al nivel 25, creo. Y... Estamos en el nivel... 19. Creo que... Nivel 27. Al nivel 27 llegué. No abrir la escotilla en movimiento. Sigurd. Oh, entonces, claro. Estamos en pleno tránsito a través de las arenas del desierto. Si abrimos la escotilla, se va a llenar. Bien. Vamos a hablar con la tripulación y luego vamos con los que llevan la batuta. Este Jericó dejó el Hidrasil a la deriva. De modo que el tiempo y las rutas que tomamos están descabaladas. ¿Quieres ver la carta de navegación? A ver. Simplemente porque tengo curiosidad de cómo se ve el tema del cursor. Porque lo estoy jugando un poco en pantalla ancha y se me pierde. Momento. Oh, bien. Casa de Chitán. Dashín. Uh. Y Hidrasil. Bien. Uh. No, no me digas que... No, acabo de salir. Sí, sí, sí. Pensé que había elegido el objetivo. Mientras andamos bajo la arena, solo se respira tensión en el ambiente. Es un hecho que salta a la vista y no hay nada que se pueda hacer. Es mucho más difícil encontrar la nave después de que el joven amo la gobernara. Es tan imprudente. Estuvimos el otro día al joven amo y yo picados. Queríamos ver quién podría inclinar más la nave. Maison se quedó blanco viendo como todas las tazas de té se estrellaban contra el suelo. Ja, ja, ja. Oh, perdona. No me he dado cuenta de que estabas ahí. ¿Quieres oír alguno de los sonidos que he grabado? Tengo entendido que podemos escuchar todos los temas que hayamos escuchado hasta el momento en el juego. Cada vez que queramos consultando con Banff. Eso está muy mal. Podrías haber visto el mundo entero en decibelios. O entre decibelios. Cuando se trata de cañones no sabes por dónde van a ir los obuses hasta que no los disparas. Pero son adecuados para el trueque pirata porque son tan baratos como intimidatorios. Aunque por otra parte los torpedos, cosa que pillan, cosa que revientan. Y también son bastante caros. Bien, se me hace un poco difícil diferenciar la voz de los dos que van ahí arriba. La nave usa cantidad de aletas aerodinámicas para pulverizar a arena y pasar a través de ella. Si perdiéramos el balance no haríamos más que rodar en el desierto. ¡Nuestra pericia manda aquí! Bueno, creo que es más jovenzuelo y más aventurero Bartolomei, así que... Ya casi llegamos al escondrijo. Ya casi llegamos al escondrijo. Probablemente hagamos una parada para repostar y efectuar reparaciones. Si no me equivoco Sigurd no es un personaje controlable. Pero va a tener muchos diálogos. Aquí se está conduciendo sola automáticamente la Yggdrasil. Yo lo único que estoy haciendo es mover la cámara. Creo que es un poco difícil no comparar Xenogears con Final Fantasy VII. No recuerdo bien en qué época salió, si salió antes o después. Pero... ¡Ey! Tenemos un mar en tres dimensiones. ¿Cómo les cae el ojo? ¿Cómo les queda el ojo? ¡Tum! 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 A excepción de los personajes, todo está modelado en tres dimensiones. Es un gran trabajo. Si no me equivoco, Suikoden puede ser también que sea así. Juego de Konami, también de la Playstation 1. Y tenemos a Breath of Fire, que también jugué al 4 solamente, me lo pasé. Y tengo buenos recuerdos, pero pocos, no recuerdo muchos detalles. ¡Bart! ¡Qué alegría! ¡Bienvenido, Bart! ¡Bart! ¡Bienvenido! Bart, ¿qué nos has traído? Bueno, tengo un nuevo modelo de Gear y a dos personas que me ayudaron. ¡Eh! ¡Un Gear! ¡Qué aburrido! ¿No tienes nada un poco más interesante? Pensé que dirías eso. Mira, esto es Zambar que encontré en una caverna debajo del desierto. Es muy raro encontrarlo, con un insecto dentro. ¡Eh! ¡Referencia a Jurassic Park! ¡Vaya! ¡Gracias, Bart! ¡Tenemos a Ambar! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Se lo enseñaremos a todos! Bueno, voy a poner a punto mi pequeño gear ¿Por qué no se toman un poco de té con el viejo Mason? Gracias, Mason Por aquí, por favor ¿Alfred? En un combate que habrá más adelante se me crashea el juego De hecho, es la principal razón por la que no había publicado estos videos hace mucho tiempo Y también una razón por la cual dejé a ShinoGears en stand-by Esta es la sección residencial Por aquí Me atravesó, soy un fantasma Hay una de esas habitaciones que es la de Bartolomeu Ahora yo te atravieso, tío Este es el comedor, siento la torpeza ¿Pero qué torpeza? ¿Está todo en orden? ¿Está todo bien? Oh, el té Tome el asiento Tal vez quieran un poco de mi famoso té ¿Maestro Faye? ¿Doctor? Tomamos telepáticamente Es poco común que la gente joven venga a visitarnos Se ve feliz al joven amo Si las cosas fueran como deben No viviríamos en el desierto, sino en el palacio ¿En el palacio real? Entonces, ¿está relacionado con la dinastía Fátima? ¿Perdón? No, solo soy un viejo que habla demasiado No hagas mucho caso de lo que diga Pero ese joven del parche tiene un porte especial Oh, oh, oh Increíble, ¿se ha dado cuenta? No sé si debería contárselo Este joven es el último vestigio de la grandiosa dinastía de Fátima Pero los subordinados de Sharkan lo destruyeron todo Príncipe Bartolomeu Fátima ¿Bartolomeu, el sucesor de Edvard IV? Anunciaron su muerte por enfermedad hace como 12 años Oficialmente sí Pero lo que hicimos fue rescatar al príncipe de la influencia de Sharkan ¿Y por qué? ¿El príncipe heredero debe ser un pirata? Desde que llegamos aquí solo hemos deseado Que el joven amo crezca y se convierta en un gran hombre ¿No quiere reclamar el trono? Correcto Negar que queremos restaurar el trono sería mentir Tenemos planes para eso ¿Y esos planes incluyen la piratería? El té tenía algo Bueno, sí, pero hay una buena razón Ab y Kislev se dedican a la excavación de ruinas La fuerza de cada país se incrementa día tras día Incluso teniendo el apoyo de todos para iniciar una revolución La fuerza combinada de todos no sería suficiente para poder con ellos Seríamos neutralizados por los guardias de Sharkan en pocos minutos Necesitamos poder Intentamos excavar las ruinas con el Iggdrasil Pero no funcionó como esperábamos Excavar requiere mucho tiempo, trabajo y sobre todo dinero Solo podemos encontrar pequeños objetos en la superficie de la arena Independientemente de lo que se consigue en las ruinas Kislev y Ab simplemente utilizan ese poder para oprimir a los demás Estoy de acuerdo con el joven amo de crear un nuevo poder para que todo sea equilibrado Ya veo Es más efectivo saquear desde las sombras que excavar la tecnología por uno mismo Robar ya sabemos que es un acto imperdonable Pero por Ab, por Ignis Hay que hacerlo Lo siento si suena egoísta Esto es algo que nosotros no podemos juzgar Porque somos extranjeros Pero el fin es bueno para todo el mundo Y justifica los medios que están utilizando Maquiavelo Ver como se desarrolla todo me hace pensar eso Tus palabras me alivian ¿Más té? Sí, por favor Gracias Creo que Faye no ha tomado nada Has mencionado algo de unos planes ¿Van a esperar mucho? Con la señorita Marur presa no podemos hacer nada ¿Ella no era de Nisan? Está bien informado, buen doctor Es la gran matriarca de Nisan y la prima del joven amo ¿Por qué Sharkan la tiene cautiva? Por el jaspe de Fátima ¿El jaspe de Fátima no indica dónde se halla un gran tesoro? Doctor, sabe muchas cosas Estoy impresionado ¿No le gusta mi té maestro Faye? No, es solo que no me apetece Bueno, no se sabe qué clase de tesoro es Pero se dice que es tan poderoso Que es capaz de acabar con un reino de un plumazo Y Marur tiene el jaspe que revela su localización Para ser precisos, tiene la mitad El joven amo y ella tienen cada uno una mitad Solo combinando las dos mitades Se podrá saber dónde está el tesoro ¿Cómo es exactamente el jaspe de Fátima? Por cómo hablas debe ser alguna especie de collar o pulsera Solo los herederos de Ab y Nisan saben cómo es Ya veo Así que por eso la tienen cautiva Supongo que nada más lo sepan su vida no será necesaria Ah, discúlpame Bueno, yo quería decir Eso en el peor de los casos No se tome mal lo que he dicho No Esa es la realidad ¿Qué es exactamente ese gran tesoro? Bueno No tengo la menor idea Un gear ¿Quién está diciendo eso? Un gear Es un gear Tiene que serlo Ah, era Bart Joven amo ¿Qué tal su gear? Bueno Aunque estaban selladas La arena ha entrado por todas las juntas Arreglarlo es casi como si te dieran una paliza Así que tengo a mi gente en ello Mi deber es pilotarlo lo mejor posible Además, soy malo con las máquinas Solo molestaría Joven amo De todos modos ¿De qué estábamos hablando? Si el gran tesoro puede ser un gear o no Oh, sí Ya sabes Algo de eso está escrito en los pergaminos de Ab ¿Pergaminos? Bueno, si te interesa Dirijámonos a la sala de estrategias Te enseñaré lo que quiero decir Porque son unos invitados especiales Suena interesante Sí, Faye Da igual Maestro Faye Relájese ¿Sabes por qué hay una niña en este lugar? Es una huérfana de guerra La encontramos llorando en el desierto Y la trajeron aquí en el Yggdrasil Debemos parar todo esto Para que no haya más niños como ella ¿No eres tú, Faye? Bart dijo que es un gran amigo fuerte Sé amigo de Bart ¿Es tan chiquillo? Sí, seguro Lo sé Cuento contigo, querido Faye ¡Eh, abuelita! ¿De Ab? Oh, no me suenas Yo era soldado de Ab El primer ministro de Ab Sharkan Tiene tanto poder que puede enviar hasta a los niños a la guerra No me gustaba Así que dejé el ejército Me hice pirata Me pregunto si Celian estará bien en casa ¿Qué? No, no es mi novia Es mi perro Eh, novato ¿De dónde vienes? ¿De Lahann? No te conozco Eh, yo era soldado de Kislev No me gustaba la forma en que hacían las cosas Así que lo dejé El joven amo tiene mucha ambición Al igual que yo Este tipo fue soldado de Ab una vez Es imposible predecir dónde se va a acabar Solíamos luchar entre nosotros Pero mírenos ahora Compartiendo la comida Hablando de comida ¿Qué hambre tengo? Estos son Parecen cofres Pero bueno Son Taburetes Butacas Estoy esperando a que mi padre vuelva No voy a llorar Soy buena, ¿no? Eres muy buena ¡Papi! Bienvenido, papi Eh, eh ¿Ha sido buena chica y has obedecido a la señora? Sí He sido buena Así que ¿Y mis regalos? ¿Regalos? Mira Es un traje de pirata Vaya, gracias Ding, 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 ding Parecen cansados Tal vez comprar algo en los anime Aunque sean amigos de Bart Tengo que cobrarles ¿Qué quieren? Ah, podemos comprar una pieza de gear Lo que nunca me queda claro Bueno, vamos a... Ah Ah, está el máximo, ok Eh... Armas Ferrolátigo El tema es que no te dice cuál tengo Eh, pero el ferrolátigo es para... Vuelta al no Brigandir Partes Uh, esto sí ya podemos comprar Uh, uh, uh Uy, cuánta cosa Aumenta respuesta Y no tenemos ninguna de ninguna Eh... ¿Podemos perder armadura? Ventitud Lo entiendo Detiene fugas de fuel De combustible Mmm... Suena bien Pero cualquier cosa de estas que compre Ya me voy a quedar corto, eh Aumenta agilidad en desierto Esto lo tiene Brigandir Aumenta respuesta Defensa Creo que sería Importante comprar, eh Aumenta respuesta Aumenta defensa Ahí ya no podemos comprar un guardamotor Protege el motor Eso suena importante Vamos a comprar un guardamotor A ver Y ya, 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 ya está Ya está Nos quedamos sin nada Eh... Bueno, y después está Que podemos mejorar Varias cosas 600 kilowatts 1200 de combustible Supongo que ya lo tenemos Porque Si dice equipo ahí Es lo que tenemos equipado, ¿no? Y esto es de Brigandir Usa 2700 Vamos a comprar un chasis Entonces Para Brigandir Pero ahí Es que entiendo Que ya lo tenemos Eso es lo que entiendo Supongo que es el único Podemos comprar No, pero Podríamos comprar este Y no nos deja ¿Será porque ya lo tenemos? Entonces ¿Conviene comprar este? Ay Eh Este equipo es peor Que el que tienes equipado Oh, oh, oh Bien, bien, bien Entonces no Bien, bien, bien Gracias, gracias Gracias por avisar Entonces veamos Esto Esto sí Porque no nos da Ninguna alerta El punto ahora es ¿Cuál vendemos? Podemos vender ¿Ven? Ya me olvidé Cómo era el El otro ¿Cómo se llamaba el otro? Si no presta atención Bien Eh Vamos a ver Nada más A ver Eh Guardamotor Entiendo que esto Lo tenemos equipado Tenemos Pero tenemos cinco Tenemos cinco De sobra Digo Eh En cuanto a esto Circuito De defensa Ya tenemos Uno solo Y no lo tiene Nadie equipado Supongo que habría Que salir Al menú Y equiparlo Antes de olvidarnos Si quieren algo Solo díganmelo Gear Montar Acá adentro No vamos a poder Montar Ah Para Bien Eh Protege el motor Aunque perdamos Un poquito de armadura Y no suba Las estadísticas Eh Vamos a equipar El guardamotor Eh Suena importante Qué sé yo Qué sé yo Ey Ah Claro Porque estoy solo No puedo ver A Brigandier No pasa nada A ver Qué dice el padre Ups Qué vergüenza Pero así es como Soy con los niños Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que me divertí Eh Eso lo dice él O la niña Juguemos en la arena Papá Esto es el desierto Ja 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 Pareces más alegre Desde la última vez Nos vemos Pues yo también me alegro mucho Voy a pegar un guardadito Bueno Teníamos un guardado Ahí pero Un quick save Esta es la habitación No Pensé que era la habitación De Bart Pero no lo es Porque No duerme acá Obviamente Este lugar es increíble Es probable que ni en la capital Tengan todo este equipo ¿Sorprendido? Todo esto ha sido gracias a Sig Sigurd Eh, Faye No te quedes ahí en la pantalla Vas a tapar la imagen Chicos, pongan en la pantalla principal Mi archivo especial Ahora sube todo Así todo el Todo el hentai Oh ¿Qué es esto? Un pergamino de unos 500 años de antigüedad Es el rey primero de Fátima Envuelto en llamaradas Haciendo un juramento de sangre con gigantes Se dice que utilizó la fuerza de los gigantes Para fundar Ab Es sorprendente que este pergamino Aún perdure, y en tan buen estado Pensaba que la iglesia Era la que controlaba todas estas cosas Normalmente sí Pero este es uno de los tesoros de mi padre Siguiente Fundado el país Fátima puso a dormir Por siempre A los gigantes Para así proteger a la gente del reino en un futuro ¿Dónde está escondido? No tenemos ni idea En diferentes escritos Uno de los gigantes fue llamado Gran tesoro de Fátima ¿Qué hay del jaspe? Eh, sabes mucho ¿No serás uno de los espías de Sharkan? Claro que no Solo es interés propio Solo bromeaba Parece que el jaspe es la llave para encontrar el tesoro Una llave ¿Puede ser eso lo que está buscando Sharkan? No solo él Gebra también lo quiere ¿De verdad? Entonces debemos rescatar a Marur lo antes posible Ahí quería llegar Desde que te ayudamos Estaba preguntándome si podía pedirte un favor ¿Quieren que los ayudamos a rescatarla? Chico listo Más claro no se puede decir Se lo he oído decir a Sigurd Parece que Abby y Kislev Vienen a por nosotros Van por ustedes Así que nosotros no ayudamos Nosotros los ayudamos Y ustedes nos ayudan ¿Cómo lo ven? No me parece pedirlos mucho Bueno Si te ocupas de mi estancia y de la comida Ayudaré en lo que pueda ¿Tú qué opinas, Faye? No has dicho nada desde hace rato Pues sí Estuviste genial en la cueva de Estalactitas Tú solo con esa fuerza Te meriendas seguro Como a 10 o 20 guardias de Sharkan Me encanta tener tu poder de nuestro lado ¿Por qué todos quieren que luche? Eh ¿Y ese... Eso de repente que te ha dado? Faye No soy especial Mis poderes... No tengo ninguno ¿Qué les ocurre a todos? Y a ti, Doc Me están llevando al borde de la locura Y luego se guían Graf y mi padre No sé si podré ayudar a solucionar problemas de otros Si no puedo con los míos ¿Qué le pasa? ¿Siempre le da eso de repente? No, no es así Lo siento Las cosas han ocurrido a mucha velocidad Y no las ha asimilado aún Intenta entenderle Intenta entenderle Intenta entenderle Pam, pam Vamos a ayudar a reparar los gears ¡Sí! ¡Adelante! Bueno, iremos también nosotros a ver qué es eso Mi habitación Entra y estás muerto Bart Vamos a entrar Ferrolátigo Ferrolátigo Eso va a servir para los combates Si no lo llevo yo ¿Quiénes serán? Un chico y una chica He was a boy She was a girl Ok No nos ve No nos ve Chico ¿Qué le pasa a ese Faye? Solo intento ser un amigo Y de repente se enfada con todos Parece que tiene muchas cosas en la cabeza No quiero decirle nada Pero parecía divertirse luchando Le preguntaré después otra vez Si estoy al tanto en cualquier momento Si estás al tanto en cualquier momento Que Igual es Marur La chica del cuadro Los niños iban por acá Vamos por acá Bajar Vamos a ver los gears A ver si Si ver los gears le despierta algo a Faye Algo de empatía Es un poco Bastante como Jin Shikari De Evangelion No quiere que Lo usen No quiere ser considerado Solamente una herramienta A pesar del potencial que tiene Los gears deben estar por Aquí Si no recuerdo mal Estado de suministros 20% Muy bien Tú y tus chicos Vuelvan al trabajo Hay que bajar más Al hangar de gears Claro Hay que bajar más A ver Estoy viniendo por acá Porque claramente Había que seguir a los niños Voy al siguiente hangar Ah es cierto Creo que acá No está muy claro Cuando cambia una pantalla a otra Jefe Permítanos revisar los gears un poco Los artesanos necesitan continuar aumentando sus habilidades Este es tu gear ¿no? Seguro que vale la pena enredar en él Hace uso de increíble tecnología Voy a mirar un rato ¿Puede venir un poco más tarde? Un poco rara traducir ese diálogo Pero bueno Se entiende Que es lo principal Bien vine por acá ¿Puedo bajar? No Igual podemos irnos Por aquí Sí Es uno de los pocos lugares Porque cuando vamos al deck Al puerto digamos Lo vemos bastante distanciado A los personajes Y a los Y a los gears Acá sí los podemos ver bastante bien Voy al siguiente hangar Sí Ya lo noté Eh ¿Brigandier? No Heimdall Jefe Permítanos revisar los gears un poco Sí Bien Lo mismo que el otro Este gear se llama Heimdall Fue excavado junto con Brigandier Pero nunca pudimos hacer que funcionara bien Tres pilotos fueron heridos intentándolo Supongo que nadie podrá hacerse con él Bien Eh Si voy por acá Estaríamos viendo al último Estaríamos yendo a ver a Brigandier Sí Ese color rojo ya nos dice que estamos ante Leva 02 Eh Quiero decir Brigandier Jefe Ok Y obviamente los robots Y bueno Incluso la nave En la que estamos ahora mismo Tienen nombres De seres mitológicos Específicamente de la mitología nórdica Heimdall Brigandier No lo sé Pero Y Brasil El árbol este de la vida Creo que era Brigandier es la esperanza de los piratas El rojo brillante Representa la ambición de Bart Pero Bart actúa sin pensar Y mantenerlo cuesta mucho Ah Ah Sí, 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 sí Entonces si vamos por acá Ya no quedan más Eva se iba a decir Ah Estos son Estos son genéricos ya Eh Sí, sí, sí Esto no es No es un Ey, están los niños acá No es uno de los Gears Nuestros Vaya Limpiar es divertido Este es un modelo Producido en masa Basado en el Brigandier De Bart Es un modelo Simplificado Para reducir costos Si los pones en orden Son muy buenos Ahí es cuando Mostramos realmente Nuestras habilidades Cuando crezca Quiero ser piloto Este me va a decir Lo mismo que me dijo Me dijeron Dos Dos hermanos De él Sí Lo bueno es que Podemos dejarlo hablando Ahí solo Un poco maleducado En nuestra parte Pero bueno Y ya no podemos Seguir avanzando Hacia ese lado Eh Bueno Aprendimos algo De los Gears Así que No No está No es Tiempo perdido Podemos decir Tenemos que Seguir un Poco más Bien Vamos bien Aquí estamos Aquí estamos En la parte De Welthal Pozo alto No No Aquí estamos Enfrente a Heimdall Ahora sí Vamos a estar Enfrente a Welthal Exactamente Y A ver si podemos Ir por acá No Hay que subir Muy bien Igual Igual Había que venir acá Para No sé Activar un script Activar algún diálogo Ahora cuando Demos la vuelta No importa No importa No importa Si hay que venir acá O no Estamos Jugándolo Lightmente Muy bien Lo dejamos ahí Cortado Y también podemos Venir acá ¿Tienes un momento? Claro Jital me contó Toda tu historia ¿Quieres hablar de ello? ¿Me cuentas algo más? Has debido ser duro Escucha Siento ser tan brusco Justo ahora Olvídalo ¿Sí? Cric Cric No dijo nada Vaya De todos modos Acepta nuestras disculpas Otra vez No ¿Qué? A mí no me gusta Luchar como a ti Solo entré en el guiar Porque no había opción Prefiero no hacerlo más Si quieres ese guiar Es todo tuyo Yo no lo quiero ¿Crees que yo quiero ¿Quiero luchar? ¿Es eso? ¿No es así? Pues lo parece Cuando luchas Da la sensación De que estás disfrutando No me lo puedo creer ¿A quién le gusta luchar? Anda Me guste o no Tengo que hacerlo Tengo mis razones Pero no las entenderías Yo no tengo ninguna razón Para hacerlo No quiero luchar Quiero vivir en paz Y tranquilidad Pero ¿Por qué la gente Quiere a toda costa Que suba un guiar? ¿Por qué no me dejan en paz? Esto es ¡Súbete a leva! Es porque ven tus habilidades Y piensan Pues lo odio Da igual lo que hagas Solo hago daño a la gente Si lucho mueren personas No quiero herir a nadie No quiero matar a nadie Lo odio ¿No te das cuenta? Sí Conozco el sentimiento De querer escapar De la realidad ¿Pero crees que la gente De tu pueblo Lo entendería? Shitan me contó Lo de tu pueblo Lahan ¿Y si no hubieras Hecho nada? Sí Pasó todo eso Porque subiste a ese guiar Pero si no Todos ellos Hubiesen muerto ¿No es verdad? No fue tu culpa La guerra No La gente que causa la guerra Es la culpable Y a no ser que quieras entenderlo No cambiará nada Lucho por acabar con la causa Y no hay otro modo Que luchar como hacen ellos No te atrevas a decir Que disfruto con ello Entiendo que te sientas así Por la gente que no lo consiguió Y sé que no querías herir a nadie Pero si quieres que eso no pase más ¿No crees necesario luchar? Tienes una razón Una razón para luchar Pero mientras sigas con esa actitud De ignorar lo que pasa Nadie te podrá perdonar Recuerda esto Y una cosa más No digo que no ayudarme Sea darme la espalda No tienes por qué Es mi problema No quiero que hagas nada En contra de tu voluntad Pero Si tuviese tus habilidades Podría ser que todo terminara Lo antes posible Todo por la gente que quiero Al menos Eso es lo que creo De todos modos Te pido disculpas Por retenerte Los mecánicos Querían hablar contigo Sobre el gear Puede que no te importe Pero escucha Que tienen que decirte ¿En serio? ¿Tengo que volver a bajar? Me muero A ver porque los mecánicos Salvo que sea Este de aquí Oh Faye Puedes ir al hangar de gears Por este ascensor ¿Por qué no le echas Un ojo a vuelta Le le haces la tarea De mantenimiento Que te parezca? Creo que le cambié la voz Bueno, muy bien El ascensor Necesita un poco de aceite Está haciendo un ruido raro Bueno, acá está Weltal Y aquí debería haber un encargado Parece que alguien sabía Cómo mejorar tu gear Ataque Defensa Amplificación De ether Una máquina equilibrada Excepcionalmente Pero no hemos podido hacer nada Con algunas piezas Que no sabemos qué hacen Supongo que las podremos llamar Cajas negras Hay un gran número de ellas En esta máquina ¿Tienes alguna idea De lo que pueden hacer? No Atento al dato, eh No sé qué son Pero A ver Es lo que hacen en un avión Guardan Las grabaciones, ¿no? Todo lo Lo que pueda servir Ante un evento Catastrófico Pero acá no se ¡Fey! Sigurd Doc ¿Qué pasa? Nos gustaría hablarte de algo Oh Bien Eso Ahí está Ahí está Ligdrasil A nuestro lado Miren Miren allí Bart No saltes Bart Eh Papá ¿Puedes oírme? Desde que vi por primera vez Los ojos de Faye Es como yo ¿Me entiende? O eso pensaba ¿Solo lo imaginaba? No tengo confianza Si sigo tras de ti, papá Solo será perder tiempo No puedo llevar a cabo tu voluntad Y menos rescatar a Marur Le dije que solo quería huir Pero soy yo el que quiere huir de verdad El joven amo me ha pedido que le pida disculpas Raro, ¿verdad? Sabe que es mejor pedir disculpas en persona Pero el joven amo no es bueno haciendo este tipo de cosas No lo parece, pero es una persona solitaria Siempre está buscando amigos Nosotros, sus guardaespaldas No podemos serlo Aunque queramos No nos verá de esa forma Él lo sabe ¿Por qué, dirás? Es a causa de la carga que soporta Es muy difícil para alguien tan joven cargar con tanta responsabilidad Pero lo intenta Lo intenta tanto como el que más Por eso confío en él No tiene nada que ver con que sea príncipe Faye Siento que también llevas una carga pesada parecida Puede parecer egoísta, pero ¿Podrías ayudar al joven amo? No te pido que cargues con su responsabilidad Ni con sus problemas Pero los dos juntos Compartiendo problemas el uno con el otro ¿No se ayudarían? Lo siento Necesito pensarlo Claro Tómate todo el tiempo que quieras Es comprensible Decidas lo que decidas Partiremos mañana por la mañana Pronto Deberías descansar un poco Cuando termines de prepararte Para partir mañana Puedes hacerlo en el área residencial de arriba Quiero hablar con Sigurd un poco más Adelántate y descansa un poco Me está costando diferenciar las voces de Sigurd Y de Zitán Debería ser Técnicamente posible saltar ahí abajo Y hablar con él Pero bueno Limitaciones que obviamente tienen que poner Además podríamos caer al vacío ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Game over? Bien Zona residencial Dormir A pesar de ya haber jugado esta parte No recuerdo bien a dónde se va cuando vamos por aquí A ver, a ver si recuerdo Ok, salgo el mapa Murido de Bart Está mal el mapa No estamos en esa isla En la que figura el campo de visión nuestra Pero bueno Lo importante es que nosotros Entendamos dónde estamos Y a dónde debemos ir Bien, supongo que acá No Esta es la cafetería Call as you please Es acá Y si muevo la cámara Más se pierden ustedes Supongo A no ser que Ya conozcan el juego Cosa que yo no No, no ¿Qué cama es mejor? Yo duermo abajo Y arriba España Ok Pobre Helen Oh Estoy Bueno Está leyendo algo Está leyendo una novela Definitivamente Hay que descansar cuando se puede Y actuar cuando se puede Hay que saber distinguir cada situación Mañana saldremos temprano ¿Están listos? Espera, espera, espera Cuando estén listos Avísenme Esta herida es tan patética No puedo dejar que el maestro me vea así Oh Ten más cuidado Las buenas medicinas Saben todas mal Todos saben eso Ahora la inyección Das miedo Si enferman Con decirlo Está bien Con una inyección Los curaré de todo Oh Igual es algo que se aplica mecánicamente Nos curan todito Un pequeño descanso Pero Estamos a un solo paso de la paz entre Kislev y Av Entonces El padre de Bart Edbart IV Fue asesinado por Sharkan Ese Sharkan No se saldrá con la suya Hace que me hierva la sangre Están jugando a Yu-Gi-Oh Eh ¿Tienes la tarjeta de Marga? No No la tengo Pero tengo la de Beth No van a jugar al triple triad Triple triad ¿Y cómo era el otro? Final Fantasy VIII tenía el triple triad Si no me acuerdo ¿Y el nueve? Esa mirada ¿Crees que somos una banda de asesinos? Pues no es así No asesinamos Maldición Incluso salvamos a nuestros enemigos Es la policial de Bart Es la política de Bart Quiero decir política Es la policial Comprar No vamos a comprar Nada A ver si subimos de nivel A ver, a ver 19 estábamos, ¿no? Sí, sí, sí Seguimos 19 No pasa nada No pasa nada Nos recuperamos Recuperamos Ether Y puntos de vida Eso ya está bastante bien Y además Nuestros Eh Gears están reparados Cuando estén listos Avísenme Ay ¿No le puse que sí? Sí, lo estamos ¿Olvidan algo? No Ok Que descansen Un guardadito rápido también Un quick save Estoy Tan Tan Cansado Oh yeah Confirmado Esta es su base Perfecto Fue muy fácil Llegar hasta aquí Pensé que habría Más resistencia Esos cordelos De la superficie Viven en un bonito lugar Mira eso Cuando hablan De la superficie Me hace pensar Que ellos Viven Debajo de la superficie Como la gente Cómo la gente de Gente que esté Más arriba de nosotros Nos va a llamar La gente de la superficie Nos llamará La gente de abajo La gente de la tierra No sé Pero la gente Esta gente No está en una base Subterránea O bien desde el centro De la tierra Lo cual yo pensaba Hasta que bueno Avancé a alguna historia Eh Pero bueno Ellos Nos llamarán Nos llamarán Como si yo fuera Bueno Me situó En el papel de Faye No Así que Bueno Nos llaman Llaman a Faye Y a los demás Protagonistas La gente de la superficie Estas instalaciones Están mucho mejor Que las de Braidableck Será una fortaleza Oculta Construida en tiempos Del antiguo rey ¿A quién importa? Solo hemos venido A lo que hemos venido Entonces ¿Dónde están los Gears? ¿Por aquí? A la derecha Ese es el hangar Bueno Le dice con signo de exclamación Igual A la derecha Ese es el hangar Los encontramos Son Gears Piratas Normalitos Pasen de hechos Solo perderemos tiempo ¿Por aquí No Tomamos ninguno? No ¿Por qué No tomamos ninguno? Aunque nos llevemos estos Habrá valido la pena Muy bien Spiral Está en la parte de atrás Prepárense Para acabar Con lo que se interponga Nuestro camino Preparativos completos Ok Por aquí Siempre preparado Vamos ¿Qué ha sido eso? Han entrado Gears Al muelle De Ligdrasil Cinco Gears De las fuerzas especiales Y uno muy grande Sin identificar Que los pilotos Vayan al hangar De Gears Sí, 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 sí Vamos Permiso Obviamente que los diálogos De los Personajes van a cambiar Pero Eh, eh, eh 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 Hangar, hangar Acá, acá, acá Acá Parece que no Pero me cuesta ubicarme Un poco Y se acerca el momento Del crash Del juego Del crasheo Así que Voy a ir grabando De a poquito Probablemente Vean algún corte ahí Y una baja En la calidad Porque voy a cambiar El plugin de video Ah Tengo miedo Hay que seguir No, pensé que Había que seguir bajando Pero ¿Qué haces? ¡Fey! ¡Fey, rápido! ¡Ve a vuelta al ¡Ya! ¡Fey! ¡Barte y los otros Están luchando! ¿No vas a hacer nada? ¿Todavía crees Que no va contigo? ¡Fey! Yo Yo ¿Qué soy? Ese viejo Me llamó El secador de Dios No quiero Ese tipo de poder Mi Fuerza Mi Hogar ¿Combate? ¿Así ya? ¡Bum! Ah Seguramente que no somos Fey Tenemos Bart Eso mismo ¿Pero cuántos Gears hay? Creo que puedo Con la mayoría Pero Hay al menos Cuatro Quizás cinco Su forma de luchar Y sus técnicas Son distintas A los anteriores Caca Jovenamos Se aproximan Atacar Ah Pero estamos con el ¡Wow! Sacamos bastante Ah Ojo Que acá ya podemos usar Ether Disco A gran velocidad No entiendo Ok 113 A ver si conectamos Un golpe ¿Cuánto saca Brigandier ¡Ay no! Que tenemos Bueno 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 La verdad Que está siendo Bastante Inútil ¡Bien! Ah no Pensé que era Brigandier Ojo Ojo Bueno Bueno Al menos Conectamos Golpes ¿Tumo? Eso es Y voló ¿Qué fue eso? Bien Subimos de nivel Con Bart Mason ¿Ya funciona Este gear? ¿Perdón? Sí Funciona Pero Perfecto ¡Esa no es la cuestión! Todavía está Bajo mantenimiento Todavía le queda Para estar operativo Está bien Mason Maestro Sigurd La gente buena Como el doctor Tranquilo Estará bien No debería pasarle nada Maestro Sigurd Ey Seguramente Que hay algún tipo De contaminación Igual tiene Algo que ver Con las cajas negras ¿Por qué? ¿Por qué si no? Le dijo La gente buena Como el doctor Bueno Han pasado 5 años Desde la última pelea Espero recordar Cómo se hacía Obviamente Obviamente que tiene Que tiene que tener Un toque Un toque Evangelion En el cual Bueno Sí Los Evas Pueden contaminar La psique De De los pilotos O al menos Un ángel Pero bueno Oh Un semental salvaje Muy bien Ya es hora De que alguien Hiciera algo ¿Refuerzos? ¿Toma? Eh, eh Eso duele Comparado con el dolor Que mis amigos Están pasando Lo tuyo no es nada No permitiré Que gente como tú Siga atormentando A los indefensos Te llevaré a ti En su lugar Vamos ¿De qué estás hablando? Dejaré que abren Mis puños ¿Nueve? ¿Nueve? Sazanami Podríamos utilizarlo Si Si no hacemos Nada Ah, bueno Bueno, bueno Ahora es algo Uh Eh, bien Porque Seguramente Que hoy bloqueó El ataque Ok No los derrotamos De todos modos Eso es todo That's it Renki ha aprendido Sé que estoy un poco oxidado Hay un límite De lo que puedo aprender Viendo que comencé Tan tarde Aún así Golpee bien fuerte A ese Tipo Inicia el mutado Deben estar usando Esa cosa Escucha muchacho Están usando Drive Se trata de drogas Que mejoran la capacidad De batalla Los ataques normales No harán nada ¿En serio? ¿Así que no se van a rendir? ¿Verdad? Mierda Eso no acabará nunca Faye Está bien Seguiremos sin él Esta transición A la batalla Se parece ya más A Final Fantasy X Que a Seis Siete, ocho Un O Sí Siete, ocho O nueve Bien Un momento Estamos atacando al mismo Porque eso es Muy importante La guía Tampoco hay que guiarse Exclusivamente por las guías ¿No? Pero Dice algo que yo Ya lo había pensado Un poco antes Que es Que un enemigo Te ataca Aunque tenga La barra De vida llena O un Solo punto de vida ¿Qué quiere decir eso? Que te conviene Eliminarlo Una vez Uy Una vez has No sé Infligido bastante daño A un enemigo Sigue le dando No No se te ocurra Cambiar de objetivo Después Porque Mientras más pronto Acabes con Mientras más pronto Acabes con uno Bueno Menos ataques Les vas a recibir Uy ¿Quién subió? Bueno Seguramente No fue Chitán ¿No? Habrá sido Bart Porque Chitán Acababa de subir Hace unos minutitos De nivel ¿Dónde creen Que van? Detente Que lindos ¿Qué tipo de sonido Harán cuando haga esto? ¿Qué? ¿Por qué están luchando? ¿Tú ¿Qué estás haciendo? ¿Qué consiguen luchando? ¿Qué pasaría Si fuera este Tu hogar? ¿Le vamos a poder Dar al Al sádigo este? ¿Qué pasaría? Dos ataques Seguidos ¿Cómo te queda? A ver A ver ¿Qué sonido Haces cuando te haga Esto? Claro Mientras más fuerte El golpe Más probabilidades De fallar Tiene Entonces Bueno Ahora vamos a hacer Una combinación Ay Qué lástima Se fue Faye Sabía que vendrías Hablaremos después Ahora tenemos problemas Tenemos el problema Del crasheo Si no me equivoco Este es el enemigo Con el que se me crasheo Así que Repito Si ven un corte Y un cambio En la calidad Del video Quiere decir que Bueno Que le cambie El plugin De video Para que se vea Un poco peor A ver No para que se vea Peor Para poder Sobrepasar Este momento Con un plugin Más estable Más Que se vea Más feo Digamos Pero Más estable Wow Pero bueno Para poder continuar No recuerdo No recuerdo bien Si era este enemigo O era otro Pero bueno O era el que viene Creo Incluso puede ser Que se crashee Fuera del combate No recuerdo bien No creo que era así Dentro del combate Bueno No pasa nada Ya lo recordaremos Oye Por cierto Está saliendo Bastante fluido Igual No se crashea Bueno Estamos jugando En una parte Con menos calidad Pero A ver Es el plugin Que viene por defecto Con el EPSX Y Igual No está tan mal Incluso yo diría Que hasta más Fieles Al Uy Al Playstation 1 No está mal No está mal Es Es curioso Porque A ver Seguramente No le está afectando Directamente Al plugin De sonido Pero Tiene que ver más Con un fallo Gráfico Que provoca Un fallo En el sonido Pero bueno A ver Lo importante es Superar esta parte Otro juego Con el que me pasó Esto Pero No lo solucioné Aunque Debo tener El quick save Guardado Igual lo puedo Superar Lo puedo Superar Oh Debería probarlo Debería probarlo Igual Antes de cambiar El plugin Así no me olvido Parasite Ev Parasite Ev Estaba jugándolo Y me quedé En un hospital Creo que es Creo que estaba Bastante avanzado En la historia Y Se suponía Que En un ascensor Debía Darme la oportunidad De Subir De piso Pero Le doy Nunca Nunca aparece El botón Por más que le doy Y le doy Y le doy Al botón De interactuar En el panel De los pisos No 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 quiere Estamos golpeando Bastante fuerte Tal vez no tan fuerte Pero sí que Sumados Estamos haciendo Bastante daño Pero igual es una Esponja De absorber daño Así que Si Le spameo Le spameo El ataque Me encariño Con los ataques Sobre todo Con los que son Más efectivos Hay un objeto No recuerdo bien Ahora cuál Que sí Hay que equiparlo Si no me equivoco Al Al gear Para poder curarnos Y No recuerdo Haberle equipado Nada A ningún gear Recuperar combustible Sí Pero Como nos bajen Demasiado la vida Epic fail Me mando Eh 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 Ah Uy Miren más que fue el último ataque Porque no No podía darle De nuevo Al Bien Se ve que no puede hacer el combo Porque ya con ese daño Ya le quitamos Los últimos puntos de vida Bien Traje de luz Vamos a seguir un poquito más Con el Plugin Por defecto Me recuerda mucho A la marcha de Corel Corel era Gracias Gracias Faye ¿Me costó decir gracias? Bart Gracias Faye Sabes que no podríamos Haber hecho nada No podríamos haber hecho nada Sin ti Yo Todavía no sé Qué es lo que debería ser Faye Lo que Bart hace No es para su propio beneficio Crea el camino Que cree correcto Paso a paso Deseando felicidad Deseando felicidad a todo el mundo Que lo rodea Yo Por otra parte Pensaba que no tenía un camino Que seguir Y que todo estaba fijado Pero como él dijo Eso es solo querer huir Debo encontrar mi camino ¿Verdad Doc? Si Bart quiere Cooperaré con ustedes Eso puedo hacer por ahora Y creo que voy a encontrar Ese camino ayudando a la gente Como estoy haciendo con ustedes Por otra parte No puedo mirar para otro lado E ignorar lo que hacen grupos Como este De hace un rato Gracias Faye Debemos infiltrarnos en Ab Y rescatar a Marur Ahora Gebura ha descubierto esta base Así que tenemos que dejar Una ligera guarnición Y evacuar Mientras podamos Estamos de suerte El Yggdrasil no tiene daños Y podemos embarcar de inmediato Y la tripulación Ya está lista y completa Cuando estén listos Faye y buen doctor Por favor Acompañen al joven Con Al joven amo al puente Doctor Uzuki Maestro Faye Gracias de corazón a ambos Les estaré realmente agradecidos Si deciden permanecer con nosotros Y nos ayudan en la misión De rescate ¡Eh! Está bien Déjame decir adiós A los chicos Antes de irnos Me mando Supongo que hay que bajar ¿No? No será el momento De abrir la guía A ver que hay que hacer ¿Verdad? Es el momento De infiltrarnos en Ab Esta es la definitiva Lo primero Que el grupo Inspeccione la ciudad Y trae un plan de acción Nos encontramos Anclados en el escondrijo Es hora de zapar De momento nos quedamos Bien Hasta acá Entonces el capítulo Le quedaba poquísimo Le quedaba poquísimo Después del crash Así que bueno Queda por aquí La parte del Yggdrasil A menos Primera parte Porque no sabemos Si habrá que volver Después a defender Nuestra aeronave Arena nave Y Nos vemos en la siguiente parte Chau Si tu Chau ¡Suscríbete al canal!